Música Bien pues aquí seguimos y recibimos a alguien más por aquí, nombre y apellidos Mari Carmen Torres Ruiz Acércate, acércate al micro Mari Carmen Torres Ruiz Muy bien, Mari Carmen, bienvenida ¿De qué falla eres? De la falla Plaza San Juan, Chirivella ¿Sector? Juárez de Poblet, Chirivella ¿Y agrupación? Falla Esturia Muy bien, cuéntanos un poquito a la noche de tu historia de fallero Pues mi historia de fallera es, he sido fallera de pequeña, luego me borré porque en casa no podía seguir siendo fallera Éramos muchos y mi madre no le llegaba Pero a mí me gusta mucho ser siempre fallera Entonces luego cuando ya estaba casada y tenía mis hijas pequeñas Nos apuntamos, mi marido, mis hijas y hemos sido falleros ya pues 25 años Y me encantan las fallas y lo vivo mucho ¿Padres, hermanos? Pues sí, tengo 6 hermanos y mis padres, se llaman mi padre José, que ya no vive, y mi madre Joaquina ¿Tienes pareja? Sí ¿Se llama? Ramón Ramón, muy bien, claro que sí ¿Trabajas? Ahora no Ahora no Estoy perjubilada Bien, fenomenal ¿Quién ha sido tu artista fallera? Oscar García ¿Y qué acto ha sido el que más te ha impactado como fallera mayor? Pues a mí me han gustado todos, todos, los he vivido todos Pero el que más me ha gustado, el de la ofrenda, la ofrenda de Valencia, eso para mí fue precioso ¿Verdad que aunque pases un montón de veces cuando eres fallera mayor aún te llega más todavía? Sí, la verdad que pasa muchos años, pero como este año ha sido un año especial ¿Una fallera mayor de Valencia? Pues Carmen Sánchez, Sancho ¿Un pirotécnico? Es que no me acuerdo Caballer Caballer, muy bien ¿Hobbies aparte de las fallas? Uy, me gusta todo Me gusta salir, me gusta el cine, me gusta bailar, me gusta ando mucho también, a natación ¿Cuántas cosas? Sí, sí, no puedo hacerlo todo ahora porque tengo dos nietecitos que los tengo que cuidar Pero vamos, puedo con todo Muy bien, ¿quién ha sido tu indumentarista? Carmen García ¿Quién te peina? Pues una chica que es peluquera, Isabel ¿Y quién te maquilla? Pues también la que siempre me maquilla, Pepa Bien, y bueno, vamos con los gustos personales, un mercado de Valencia Pues me gusta mucho Mercado Central, voy bastantes veces ¿Y te gusta? Sí, me gusta pasear por ahí, me gusta comprar La verdad que... ¿Un monumento de Valencia? Las Torres de Serrano, por ejemplo Por ejemplo Hay muchas cosas pero ese es uno de los que más ¿Un pueblo de Valencia? ¿Un pueblo de Valencia? Pues por ejemplo Chiribella Por ejemplo, claro que sí, cómo no ¿Un barrio de Valencia? Pues por ejemplo, el barrio de Carmen, mismo Es un barrio que hay mucho ambiente Y la verdad que todo Valencia es bonita ¿Una calle de Valencia? Pues la calle Colón, mismo La calle Colón Bien, ¿una ciudad del mundo? Por ejemplo, pues Roma ¿Roma? ¿Pero tú has estado en Roma? Sí ¿Sí? ¿Y tienes buenos recuerdos? ¿Te gustaría volver? Pues sí, porque celebré mis 25 años de casada Que hice un crucero Y la verdad lo pasamos muy bien, muy bien Muy bien ¿En qué rincón de Valencia te perderías? Pues en un sitio que haya mucho ambiente Y muchas cosas para comprar ¿Seguro que te encontraríamos ahí? ¿Donde haya mucho ambiente? Ahí tendríamos que buscar Ahí, ahí, ahí Bien, ¿qué condiciones fundamentales tiene que tener para ti una fallera mayor de Valencia? Pues, te lo digo con una palabra Que sea ella misma Que le gusten muchísimo las fallas Porque es muy bonito, pero muy sacrificado ¿Sabes que hay una cosa por aquí que llega el momento? No, pero yo ya he terminado Yo ya he terminado, por favor Pero si es una sola preguntita No Sí Venga, es un momento Lo pasamos enseguida Venga Si te va a gustar además Venga, del 1 al 21 El 20 El 20 Vamos a ver Imagina que eres fallera mayor de Valencia Y tienes que dar un pequeño discurso En la cena benéfica De falleras mayores y cortes de honor Lo primero que se te venga A cámara Y ya está Con tranquilidad Hola, buenas noches Estoy muy contenta de estar aquí Y que os vaya todo bien Y disfrutar muchísimo Como yo he disfrutado con lo mío Muy bien Ese fuerte aplauso ¿Has visto? ¿Has visto que era más sencillo de lo que pensabas? Sí, es facilísimo Pues lo he hecho Por mis amigas falleras Que son Verdad que sí Un 10 A que merecía la pena Un 10 Oye Para finalizar ya Momento de agradecimientos a toda la gente que ha estado contigo Durante todo el año Pues A mis hermanos A mi marido sobre todo Que me apoya muchísimo Si no hubiera sido por él No hubiera podido ser Y a mis hijas Que me apoyaron mucho En la falla Me animaron para ser fallera mayor Porque yo ya no pensaba ser Con mi edad Y la verdad que lo he pasado Fenomenal Y muy contenta Con todos Mis amigas Y falleras mayores Que no las voy a olvidar nunca Los presidentes Todos, todos, todos Muchísimas gracias por haber estado con nosotros De verdad Venga Hasta luego Volvemos enseguida Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.